a partir de la bibliografía que les ofrecemos en la materia. El primer modelo que vamos a estudiar es el modelo atómico de Bohr. Se genera a partir del 1900, más o menos, y está pensado para describir el átomo de hidrógeno. Bohr postula en su modelo lo siguiente. El electrón del átomo de hidrógeno se mueve en una órbita circular alrededor del núcleo. Esto tiene que ver con que hay una atracción entre el electrón y el núcleo. Pero el electrón no se mueve en cualquier región en el espacio, sino en estas órbitas. Estas órbitas vienen definidas por valores permitidos de energía, por valores cuantizados, es decir, múltiplos de una constante. Esto puede sorprender, la energía no es continua, sino que a valores muy bajos de ella está cuantizada, es decir, hay valores que existen y valores que no existen o no permitidos. Una analogía para entender esto es pensar en una escalera. Podemos encontrarnos en el nivel 1, es decir, en el escalón 1, y pasar al nivel 2, o sea, el escalón 2. Pero no podemos encontrar un valor intermedio al nivel 1 o al nivel 2. Entonces, los electrones se pueden mover alrededor del núcleo en estos valores de energía, en estas órbitas definidas. Y en ese caso, si se encuentran en la órbita de menor energía, vamos a decir que es una órbita estacionaria y es el nivel fundamental del átomo. Este modelo permitió predecir algunas propiedades de la materia en su interacción con la luz. Por ejemplo, una sustancia expuesta a la luz está expuesta a energía de diferentes valores. La luz está formada por fotones, por fotones que tienen diferente energía dependiendo su color, por ejemplo. Entonces, si un fotón incide sobre una sustancia y ese fotón tiene exactamente el valor de energía entre la diferencia de dos niveles, un electrón ubicado en un nivel puede absorber esa energía y promoverse a un nivel superior. En ese caso, el átomo gana energía. A su vez, si un electrón se encuentra en un nivel superior de energía al que le correspondería, seguramente volverá a su estado estacionario o basal emitiendo energía. Energía, que puede ser en forma de luz, con un fotón que va a tener la energía exacta entre las diferencias de energía entre los dos niveles. Cuando una sustancia está expuesta a la luz, solamente será capaz de absorber fotones que tengan exactamente este valor de diferencia de energía. Si no, la luz puede atravesar esa sustancia. El modelo atómico de Bohr permitió explicar este tipo de comportamiento para el átomo de hidrógeno, pero no así para átomos con más de un electrón. Además, había ciertos fenómenos físicos que el modelo de Bohr no permitía representar. Por ejemplo, el hecho de generar una órbita exacta para el electrón. Prontamente se descubrió que el electrón como partícula, si la consideramos a través de una nueva física como la física moderna, no es una partícula en la cual podamos precisar exactamente su posición. Toda una revolución en cuanto a la física cerca del 1900, trajo aparejado el uso de lo que se llama la física moderna para tratar de explicar los fenómenos atómicos. Se entendió que para el átomo y para las magnitudes cercanas al átomo, valores de energía muy bajos, masas muy bajas, velocidades muy altas, como la velocidad de la luz a la que se mueven este tipo de partículas, como el electrón, la física clásica no alcanzaba. Por lo tanto, acompañando esa revolución, aparece un nuevo modelo atómico que utiliza esta nueva física, la física cuántica. Esta nueva física nos permite determinar nuevas propiedades para el átomo de hidrógeno, en particular a partir de la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger es una ecuación diferencial, es decir, es una ecuación donde las incógnitas, las X y las Y, no son valores, sino funciones. Por lo tanto, su resolución matemática es sumamente compleja. Solamente les vamos a presentar cuáles son los resultados de esta ecuación de Schrödinger. Los resultados de la ecuación de Schrödinger son funciones. Son funciones que nos permiten estudiar las regiones alrededor del núcleo, para el átomo de hidrógeno, donde hay más probabilidad de encontrar un electrón. A esas regiones las denominamos orbitales. Dependiendo del nivel de energía que posea ese electrón, puede obtener diferentes tipos de funciones de onda, es decir, diferentes orbitales. Esos orbitales se denominarán tipo S, tipo P, tipo D y tipo F, de acuerdo a su disposición en el espacio, y a la cantidad de electrones que pueden asumir esa región en el espacio, alrededor del núcleo. ¿Qué pasa cuando queremos entender qué ocurre con los átomos de más de un electrón? En ese caso, el modelo de Schrödinger solo permite predecir cuando tenemos un solo electrón. Sin embargo, podemos entender o podemos aproximar para átomos polielectrónicos, para aquellos que tienen más de un electrón, a través de la llamada aproximación orbital, la cual supone que una función de onda de zeta electrones se puede descomponer como el producto de zeta funciones de un electrón. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el átomo de helio que tiene dos electrones, voy a pensar en una función de onda que va a multiplicar dos veces las funciones de un electrón. En este caso, cuando se observa que usamos la aproximación orbital para átomos polielectrónicos, empieza a haber variación en las energías de cada uno de los tipos de orbitales dependiendo del nivel. Es decir, en el nivel 1 solamente vamos a tener un tipo de orbital que es el S. En el nivel 2 vamos a apreciar la existencia de un orbital tipo S, el 2S, y de orbitales P, los 2P. En el nivel 3 ya aparecen los D, y en el nivel 4, dado un mayor valor de energía, tenemos más variedad de orbitales, aparecen los orbitales F, con diferentes valores de energía. Es decir, si yo tengo que pensar cómo se ubicarían alrededor de un núcleo los electrones de un átomo que tiene varios electrones, lo que tendríamos que pensar es que se irían ubicando de estados, o sea, de niveles en orbitales, desde el más baja energía hacia más alta energía. Ahí aparece una famosa regla que nos indicaría cómo se irían ubicando los electrones alrededor del núcleo en un átomo de muchos electrones. En principio se ubicarían en el orbital 1S. En cada uno de los orbitales podemos encontrar hasta dos electrones. Luego se ubicarían en el orbital 2S. Luego se ubicarían en el orbital 2P. Si este está completo, en el 3S. Si ese también está completo, en el 3P. Y así sucesivamente. La regla de las diagonales nos indica cuál es el orbital preferido a completar cuando los anteriores están ya completos. A partir de ahí vamos a poder escribir lo que se conoce como configuración electrónica. La configuración electrónica consiste en ir ubicando de a uno en los orbitales los electrones que posee un átomo en particular. Así se denomina el principio de construcción progresiva. La configuración de un elemento se obtiene a partir de la de elemento anterior añadiendo un nuevo electrón. Y también teniendo en cuenta una cuestión importante. Una vez que tenemos la configuración electrónica, que es decir, cómo se distribuyen todos los electrones para un átomo polielectrónico, podemos determinar lo que se conoce como la configuración electrónica externa. Que son los electrones de la capa más externa del átomo, es decir, del último nivel. Acá les muestro algunas configuraciones electrónicas de elementos sencillos. En el hidrógeno, que posee un solo electrón, este se va a ubicar en un orbital S del nivel 1. En el helio, vamos a tener los dos electrones ubicados en el orbital S del nivel 1. En el litio, que tiene tres electrones, se van a ubicar dos en el nivel 1S, en donde entran hasta dos. Y como todavía tengo que ubicar más, voy a ubicar el que sigue en el orbital S del nivel 2. Así que su configuración se lee 1S2, 2S1. Continuando, observamos que se van llenando los orbitales. En los orbitales P, como son tres, el orientado en el eje X, el orientado en el eje Y y el orientado en el eje Z, se pueden ubicar hasta seis electrones. Observemos el neón. En el neón, que posee ocho electrones, tenemos dos electrones en el primer nivel electrónico, en el orbital tipo S, dos electrones en el segundo nivel en el orbital S, y seis electrones en los orbitales P del nivel 2, completando diez electrones. En este caso, para comparar con el sodio, el sodio tiene un electrón más, once electrones, por lo tanto, hubo que disponer del orbital 3S del nivel 3.